Y llegó la fiesta del Santiago, llegó la hora de Lucy Lucy Traigan trago, chicha y guarapo y brindemos Porque viene a cantar con alegría Yolanda Díaz, la guancaína de corazón Vuelve a tu casa por favor, que tus hijos te esperan No seas cabeza loca Vuelve a tu casa por favor, que tus hijos te esperan No seas cabeza loca No quiero que por mi culpa, todos los andes sufriendo Te ruego ya no me busques A bailar, Ercilio Palomino Melchor En Gairapo, Estados Unidos Vuelve a tu casa por favor, que tus hijos te esperan No seas cabeza loca Vuelve a tu casa por favor, que tus hijos te esperan No seas cabeza loca Si supieras lo que sufrí, al renunciar a tu amor Hay destino que cruel eres Si supieras lo que sufrí, al renunciar a tu amor Hay destino que cruel eres Como goza, como baila, Mr. Basusa, por Juliaca Puno Me iré lejos sin tu cariño Pensando en que te amo No hagas sufrir a tu pequeño No seas cabeza loca Me iré lejos sin tu cariño Pensando en que te amo No hagas sufrir a tu pequeño No seas cabeza loca Para la empresa de servicios múltiples Cruz de Patarcocha De Ángel Vicente Quito Y esposa Edith Pichue Rojas Por Pico Mayo Por Pico Mayo